Jajaja Con armonía estudio Salí Mis ventas Y los apasionados Del folclor Y lo van a tener estudios Jajaja Jajaja Que te hagan herencia Lleguita mía No me preguntes Dónde está tanto a ti Creo que el destino nunca hizo Que ya nos ve Nos acompaña La mala suerte Lleguita mía Lleguita mía Quiero que sepas Que yo siempre estaré aquí Tratando Darte la mejor vida Pequeñita Queriendo Siempre ver Sonreír De vida Lleguita mía Somos feliz Higita linda Es que Es que eres tan pequeña Para entender las cosas Yo te prometo Yo te prometo Te prometo que siempre estaré a tu lado Tener un hijo Tener un hijo en la vida Es una bendición de Dios Tener un hijo en la vida Es una bendición de Dios Tener un hijo en la vida La mejor vida Ten un hijo en la vida Pequeñita Queriendo siempre Ver sonreírte Higita mía Higita mía Dulce Es que tu desnudo Sentará Cuando preguntas ¿Qué tu amor Alżycete? ¿Dónde está? Yo te prometo que algún día te lo diré Comprenderás que después de todo no estarás Y entenderás que pensarte todo y somos felices ¡Que baile, que baile! ¡Que yo sé, que yo sé! ¡Mi gente linda! En el centro del Perú La Oroya Bellatama Huancayo Y todo el Valle del Mantaro Y también a tu siempre a todos me asombran Cuando preguntas que como es en mi donde está Yo te prometo que algún día te lo diré Comprenderás que después de todo no estarás Y entenderás que pensarte todo y somos felices Y nos vamos a darle para Tamento de Acash Y todo el Callejón de Conchujo ¡Hueca! 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 Y Chau 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 La Baila con tus canciones ¡Fren! 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 ¡Eres la voz Romántica Y los apasionados del folclor